Presentamos en Pelaires la primera exposición individual de Nicholas Woods, titulada American Newt. Esta exposición pertenece al nuevo festival de Art Palmas Summer, donde el espectador se va a encontrar un Nicholas Woods realmente renovado, muy experimental, desafiando a grandes formatos y la exposición se va a presentar de una manera inusual, donde el espectador realmente va a poder disfrutar tanto de la obra más íntima como de la obra realmente de gran formato. La exposición está albergada hasta mediados de septiembre y esperamos que tanto el público extranjero como el local pueda disfrutar de ella. Es para mí un retorno a los lienzos de gran formato. Entonces esto es una vuelta a la pintura, alejándome del dibujo, y sobre todo la pintura de gran formato, pero manteniendo siempre una informalidad, una soltura, porque estos cuadros son quizá de los más íntimos que he hecho, pero estoy jugando con esa dualidad de la intimidad, pero también la escala pública. Y sobre todo lo que me encanta de aquí es el espacio, el poder trabajar con cualquier formato y saber que tiene cabida aquí. Y también la historia de esta galería, que lleva tantos años, pero sigue apostando por propuestas nuevas, y mi intención es siempre avanzar la pintura y creo que con ellos me siento muy apoyado en esta propuesta.